Negros no se lo que me sucede Me da pena de llegar a tu barrio Negros no se lo que me sucede Me da pena de llegar a tu barrio Me da pena de quererte tanto Y negra tu de mi no te controles Me da pena de quererte tanto Y negra tu de mi no te controles Cuando un hombre llora por amor Es porque en verdad está enamorado Cuando un hombre llora por amor Es porque en verdad está enamorado Pero si se siente despreciado Puede hasta morir del corazón Pero si se siente despreciado Puede hasta morir del corazón Y así se enamora mi compadre Jerry Montenegro La compadre Jerry Montenegro ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete!